¡Suscríbete al canal! 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 Entonces queremos aclarar esos puntos con cosas distintas, estudios de claro ¿Qué me decías Diego? Claro, es importante saber para que lo quiero usar Puede trabajar sobre la flexibilidad ¿A corto o largo plazo? Puede mejorar la temperatura puede evitar los DOM sí, pero que depende del protocolo que usemos ¿Cuánto tiempo? ¿En qué partes del cuerpo ¿es lo mismo trabajar sobre el coales que sobre el istrio o sobre la espalda? ¿Con qué intensidad? Muy bien Bueno, gracias por molernos Gracias chicos Por favor Y nos vemos después cualquier duda o pregunta la dejan abajo en los comentarios nos vemos